¿Se imagina usted que desde su teléfono pudiera revisar la carta de los restaurantes, elegir la comida que desee y pedir que se lo lleven a su casa? Gracias a la nueva aplicación Open One, lo que muchas veces se ve en películas, será posible en Iquique. Además, todos los que deseen emprender como delivery podrán hacerlo sin problemas. El innovador método es uno de los proyectos ganadores del programa Capital Semilla de Corfo. Yo voy a hacer el pedido a través de la aplicación y en el momento que yo busco lo que quiero comer, el sistema me empieza a buscar a los repartidores que se inscribieron en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Que cualquier persona común y corriente pueda ser parte de una plataforma y ganar dinero obviamente con eso. Para otros, mejorar algunos aspectos de la dieta y bajar la ingesta de bebidas azucaradas fue la base de sus propuestas. La idea de esta vía es que una vía refrescante que cualquiera la pueda consumir para acompañar una bebida, una tarde, una conversación agradable y es un producto 100% natural. No tiene ningún tipo de aditivo químico, ningún preservante químico y no tiene nada de azúcar. Agua purificada con la infusión de la hierba o el extracto de la hierba. Los telares autóctonos de la zona también se han tecnologizado en su confección con el apoyo de Corfo. La Corporación de Fomento del Desarrollo cumplió 77 años de vida buscando ser un apoyo para el empresariado chileno. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha dado un giro hacia la innovación. Probabilidad, la posibilidad de que puedan generar empleo, eso es lo que queremos. También todo lo que implica el espacio como los Coworks, para que muchos jóvenes emprendedores puedan desarrollar sus ideas. Y en fin, Corfo tiene sobre 50 instrumentos, programas que ayudan a los emprendedores a poder materializar sus sueños. Las autoridades presentes en la celebración también expresaron sus saludos a la entidad y destacaron la importancia de esta para el desarrollo del país. Saludar muy afectuosamente en este 77 aniversario de la Corporación Nacional de Fomento, Corfo, y particularmente a todos quienes trabajan en esta importante repartición que contribuye significativamente al progreso del país. Bueno, para Corfo, la institución que hoy día estamos celebrando sus 77 años, una institución que ha sido puntal en el desarrollo de nuestro país, de los sectores emprendedores, de la actividad productiva, por tanto creemos que es necesario seguir trabajando con ellos. Un saludo cariñoso, un abrazo especial para Corfo, en estos 77 años de vida, una institución emblemática que es un aporte, sin duda, acá en Tarapacá es un aporte, así que fuerza, un abrazo y que estén bien. La institución entregará este año en la región de Tarapacá más de 1.500 millones de pesos en diferentes programas de apoyo al emprendimiento. La institución entregará este año en la región de Tarapacá más de 1.500 millones de pesos en diferentes programas de apoyo al emprendimiento.